Creo que es mi mamá. Nuestro queridísimo Juan Palau, nosotros lo conocemos aquí desde la casa, un gran artista, cantante, pero también actor. Y se probó como actor de cine, nada más y nada menos. Los famosos estuvo conversando con nosotros. Me encanta. No, Moni tiene ahí. Por de siempre. Muy bien. Sí. Una es Violeta Florecita de la Mañana. No sé qué opinión. Ustedes saben que siempre he querido ser cantante, ¿no? Sí. Dulciñera de las calles a los escenarios. Muy bien. Es que me interpreté. Ustedes se imaginan. Talía. No, Talía es fácil porque ella ya hizo de Ñera. Ya hizo de Mariel Álvarez. Pero usted imagina a Angelina. A Landoñero diciendo, ¡Uy! Todo eso es suyo, lo pido prestado para chicañar. Pues pareja. Artistas invitados y nos va a dar la exclusiva de su colaboración. Sí o no, Ché. Tanto gusta la música popular porque nos vamos para... Algo muy especial para alguien que está ahí cerquita de ella. Y miren, miren de qué se trata mi...